Pela la crema No le faltaba el billete Al radio de Sinaloa Ay, ay, ay Los amores le sobraban Al amo de Soñotita Apreciado por lo grande Y grande las artistas Oiga, compadre Medina No apague su celular Que el domingo Baja una vez En el desierto de Altar Ay, ya lo espero en Tijuana Nos vamos a celebrar Ay, ay, ay Con el balazo de super Terminó no aquel baile No se pudo remediar No se pudo remediar El rayo cayó en Tijuana El rayo cayó en Tijuana A rayos lo asesinaron La perra andaba bien brava Al padrero secuestraron Ayer del mato mataron Allá por Guadalajara Allá por Guadalajara Medina carga una visa La perra vuelve a ladrar Por la muerte de Don López Alguien tendrá que pagar La lagre de su valiente Medina la va a cobrar Eso Y eso es el honor Ándale pues Viola batallosa